¡Qué bueno ha sido regresar a la cosecha! Después que el tiempo mejoró las madrugadas ¡Qué bueno ha sido despertar sobre la almohada Que soñé cuando el amor y la canción nos esperaba Hay que cantarle un homenaje a la sonrisa Y aquel ancestro soñador que en la garganta Dejó su feta lo mejor para que hiciera florecer alguna vez El corazón y la esperanza Cantar, cantar, cantar Con la necesidad de la primera vez Cantar, cantar, cantar Para llegar a ser como una sola voz ¡Gracias! 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 Y cuando sabe realidad la maravilla De aventurarse a hacer canción y hacer guitarra Late la prisa por amar Y el corazón se vuelve un mágico volcán Que arranca el grito de esperanza Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar, cantar Con la necesidad de la primera vez Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar Para llegar a ser como una sola voz Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar Con la necesidad de la primera vez Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar, cantar Con la necesidad de la primera vez Con la necesidad de la primera vez Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar, cantar Para llegar a ser como una sola voz Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar Cantar, cantar